Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y aunque la batalla legal entre Apple y Epic Games continúa, la compañía ha anunciado la nueva temporada de su juego, la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite, la cual trae de lleno a múltiples superhéroes del universo de Marvel. Entre los personajes que vemos encontramos a Iron Man, Wolverine, She-Hulk, Thor, Groot, Storm y muchos otros más. Por lo que vemos en el trailer parece indicar que tanto los personajes de Fortnite del universo de Fortnite que ya hemos visto durante muchos años y los de Marvel se van a unir para pelear en contra del villano Galactus. Con respecto al Battle Pass y los artículos y personajes que vas a poder recibir una vez compres este paquete, vas a tener acceso a varios de los personajes que vimos en el trailer, como también a sus poderes especiales dentro del juego, como Thor y su rayos, de electricidad, etc. En cuestión de los personajes que vas a poner, este sería el orden como quien dice, en los cuales los vas a poder desbloquear y encontramos a Thor, Chico, She-Hulk, Groot, Storm, Doctor Doom, Mystic, Iron Man y finalmente Wolverine, que es como el personaje secreto de esta temporada. También obviamente habrá paracaídas, mochilas con personajes de Marvel, como también picos del juego, para que tengan el estilo de lo que vemos en el universo de Marvel. Y entonces, ¿qué tú piensas de todo esto? ¿Vas a pagar esta cuarta temporada de Fortnite o está en el iPhone o en el iPad y realmente no tienes acceso a esta nueva funcionalidad? Déjanos saber en la sección de comentarios si vas a comprarlo y qué es lo que más que te emociona de este nuevo paquete de este Battle Pass. Bueno, mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!